Tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Ah, sí, me dijo de que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar, puede ser que me lo mande hoy, o sea, para que yo lo vea. No, 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 yo ya de eso no hablo, es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y es mi compañera. No, 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 nada de eso, nada más es cómo te ha ido, cómo estás y ella también me pregunta y sobre eso platicamos.